Hola, soy Daniel Moreno y hoy te voy a explicar las 4 razones por las cuales tú deberías estar pautando en Google. Número 1. Ya hay clientes reales que los estás dejando ir por no aparecer en Google. Ellos te están buscando en Google y si no apareces, si Google no eres una de las respuestas, esos clientes los estás perdiendo. Número 2. Es publicidad 100% efectiva. ¿Por qué? Porque el cliente que te está remitiendo Google a tu cuenta es un cliente que quiere comprar ya. Es un cliente que está dispuesto a pagar por el servicio que él está buscando y que tú estás ofreciendo en el anuncio. Es un cliente 100% potencial que tú ya está en tus manos asegurar o no. Número 3. Tu competencia ya está en Google y se está llevando tus potenciales clientes. Está en tus manos poder manejar esos clientes que te están llegando. Número 4. Resultados inmediatos. Desde el momento en que empiezas a publicar en Google, empiezas a recibir llamadas, empiezas a recibir efectivo, empiezas a recibir dinero para la actividad que desarrollas. No importa si es un producto o servicio, los clientes te están buscando y no lo estás encontrando. Y esta publicidad que generas en Google se va a ver reflejada directamente en tus cuentas y en tus ventas. Bueno, estas son las 4 razones por las cuales ya deberías estar pagando pauta en Google. Mi nombre es Daniel Moreano y espero que este video sea muy útil para ti y para tu negocio.